Está en línea, tiene la referencia de atendernos, y el analista político, el doctor Carlos Germano. Carlos Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Feliz Día de la Patria, gracias por llamar. Igualmente, igualmente, igualmente. Bueno, yo no sé, creo que estabas en línea y algo escuchaste, ¿no es cierto? Sí, sí, escuché, escuché. Simplemente te dejo todo en tus manos, porque la verdad que repasar, bueno, esto, censurar el acuerdo con el fondo, definir el fondo, ¿qué está dando ahora en esa masa que estaba también en el estrado? Diciendo a la administración, como yo decía recién, ¿qué está diciendo? Desfundemos, pero vayan ustedes, conmigo ya no cuenten más. No dio ninguna definición, que era lo que estaban esperando, de las candidaturas. Hay interpretaciones, miren la foto, estaba Guado y hablado de masa. Bueno, es todo tuyo, Carlos. Sí, digamos, creo que salió, lo que pasó era lo que relativamente uno imaginaba. Una Cristina reivindicando fuertemente 12 años y medio de gobierno, es como que nuevamente ningunió estos cuatro años o tres años largos ya, como que si ya no formara parte, no dio ninguna señal clara de quién puede ser las figuras que encabecen para el proceso electoral que ya está lanzado. Y me parece que lo de costumbre, hablando mucho del pasado, dando pocas señales hacia dónde quieren ir, digamos, planteándose después de cuatro o tres años y medio, plantear que hay que armar un plan de gobierno como poca responsabilidad. O sea, creo que un relato bien armado, que ya uno está acostumbrado a eso, llamaron la atención algunas ausencias, fundamentalmente de la CGT y Hugo Moyano, como que no hubo ningún acompañamiento sindical. Creo que también el otro dato político no menor es que prácticamente no hubo gobernadores, solamente la gobernadora de Santa Cruz y el gobernador de La Rioja. ¿Quién creó? Ah, bueno, obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es verdad, pero después, digamos, del país federal no hubo gobernadores. Me parece que son temas que habría que verlo. Y creo que el otro dato más significativo fue la foto de un presidente bajando solo, en Soledad, en Mar del Plata, en el aeropuerto de Mar del Plata, para pasar este fin de semana largo en Chapalmaral. Creo que está hablando claramente de un final de gobierno donde lo que prevalece es un liderazgo fuerte de Cristina Fernández en lo que es el peronismo conurbanesco, ya que los intendentes, había muchos intendentes del conurbano, y un país federal, desde la perspectiva del peronismo, digamos, prácticamente ausente. Te diría que esta sería la foto con más claridad de lo que pasó hoy, donde volvió a demostrar, Cristina, un poder de convocatoria importante, no sé la cantidad de gente que pudo haber concurrido, pero inexorablemente gente hubo, sigue siendo hoy la figura dentro de lo que es el peronismo con mayor posibilidad de convocatoria. Bueno, o sea, en alguna medida fueron casi, pareciendo que fueron más importantes las ausencias que las presencias, las presencias eran encantadas. Sí, sí, yo creo, te vuelvo a repetir, creo que fundamentalmente es más de lo mismo, no dio ninguna señal, estaban ahí, digamos, tres posibles candidatos, que pueden ser Sergio Massa, Aguado y Pedro, y algunos siguen hablando de Axel Kicillof, pero, digamos, señales fueron, no fueron ninguna señal clara, creo que esto era lógico y es costumbre del kirchnerismo, y vuelvo a repetir, o sea, planteando escenarios del pasado, le cuesta mucho al kirchnerismo hablar de futuro, y después críticas muy fuertes a, en este caso, a Mauricio Macri, y la novedad más clara, digamos, a las críticas fue a Martín Lustó, donde planteó que casi un genio de la economía casi le hace poner el gobierno dado vuelta, no, de cabeza, creo que... A Pedro Macri, a Pedro Lustó y a Pedro Alberto. Sí, sí, por eso te digo, o sea, como de costumbre ponerlo siempre afuera, pero a mí lo que más me impacta es el hecho de no poder enhebrar ideas claras ante las necesidades de grandes niveles de sociedad, que están con preocupaciones y necesidades claras, que no pueda articular un discurso de futuro, ¿no? ¿Es un síntoma de fin de ciclo, Carlos? Sí, yo veo un síntoma de fin de ciclo. Bueno, yo creo que claramente empieza un escenario de Cristina en el cual sigue teniendo un muy buen piso, pero inexorablemente no puede construir mayorías. Yo te diría que es muy parecido al Carlos Menem del año 2003, con un piso muy importante, la diferencia fue que Carlos Menem afrontó el proceso electoral, ganó la primera vuelta y no pudo, digamos, sostenerse para ir a un balotaje. La diferencia acá es que Cristina creo que aprendió de esa historia, lo mismo que Mauricio Macri, que también tiene un muy buen piso, pero le es difícil construir mayorías, y optaron, digamos, por dar un paso al costado, tratar de tener injerencias en los armados futuros. Creo que Cristina en ese escenario está mucho mejor parado que Mauricio Macri, y va a ser una figura central en la confección de las listas que se presentarán al escenario electoral que se avecina y que empieza, digamos, el 24 de junio con el cierre de listas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista social, ¿cómo es esto que prácticamente casi dos décadas está todo... Por eso yo decía que esto da más que para un análisis político, un análisis sociológico, que toda una sociedad esté dando giros en torno a una sola persona, es como para preguntárselo, ¿no? Sí, yo creo que está claro, y hoy me parece que se vio con naturalidad, que ahí, digamos, hay un peronismo federal que está mirando y cada uno atendiendo su juego, digamos, como en defensa fuertemente de sus territorios, de ahí es la gran mayoría de gobernadores que optaron por desdoblar las elecciones y hacerlas separadas de lo nacional, y un kirchnerismo, digamos, donde está muy fortalecido, que es en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la primera y tercera sección electoral de la provincia, que es el Zona Norte y Tuna Sur del Conurbano. Creo que fundamentalmente sigue hablando para eso, Cristina sabe que ahí hay una cantidad de votos muy importantes, donde ella en muchos distritos todavía sigue gozando de una imagen muy importante, un arrastre muy importante y un liderazgo también interesante. Y sobre esa base están construyendo, ¿no? Con un peronismo muy paralizado, con un peronismo totalmente heterogéneo, sin ninguna figura que sobresalga, porque vuelvo a repetir, cada gobernador atiende su propio juego, es decir, un peronismo sin proyecto nacional, con proyectos territoriales, y me parece que lo mismo está planteando Cristina Kirchner, defender fuertemente y hacerse fuerte desde la provincia cuantitativamente más importante y donde la mayor cantidad de votos se encuentran en el Conurbano bonaerense. En ese escenario también, digamos, con una posición territorial de poder, es donde ella hoy está, digamos, teniendo un liderazgo muy importante, que no hay ningún otro dirigente en la Argentina, que pueda consolidar ese liderazgo como el que hoy tiene Cristina Kirchner. Pero vuelvo a repetir, me parece que empieza a ser más pasado que futuro. Bueno, para cerrar lo que te diría, de acuerdo a las últimas encuestas que hay, en lugar de tres tercios, puede llegarse a darse un panorama de cuatro cuartos, o sea que cada una de las fuerzas tenga un 25% alrededor de ello, estamos hablando de frente de todos, de inglés y de junto con el cambio, y que el otro cuarto sean por la hora indecisos o votos en blanco. A ver, yo más que votos en blanco, porque realmente, a excepción de Tierra del Fuego, donde el número fue muy alto, después en general el voto en blanco, te diría que está dentro de los números históricos. Yo lo que creo que acá sí habría que seguir con mucho detenimiento, y fundamentalmente en las PASO, es el tema de la abstención. Creo que hoy las tensiones es mucho más fuerte que el voto en blanco. La gente que hoy manifiesta fatiga, desilusión, bronca, digamos, contra la dirigencia política, lo puede estar canalizando con Javier Milei. Javier Milei está empatizando esa bronca, y los demás, te diría que, yo me fijaría en el, como lo estás planteando vos, en cuatro cuartos, yo creo que el último cuarto que miraría con mucho detenimiento es el tema de la abstención. La abstención, ¿no? El voto en blanco, abstención, que no haya gente que no vaya a votar. Que no concurra directamente al convenio. Exactamente. Pensá, por ejemplo, en San Juan, votó el 60% del padrón electoral, que son los números que recuerdo ahora. pero ya lo vivimos, recordá, Mario, en la elección de mitad de término del año 21, de 2021, las PASO fue, digamos, la de menor concurrencia de esa elección desde 1983 a la fecha. O sea que hay una metodología de muchísimos sectores de la sociedad que canalizan la no concurrencia y manifiestan, digamos, la fatiga contra la dirigencia política. Carlos, te agradezco mucho que justamente a pocos minutos de terminar todo este día tan particular, nos has acompañado para formular este análisis. como de costumbre, somos muy amables con nosotros. Fuerte abrazo, Mario, terminá bien el día y voy fin de semana. Igualmente, feliz día de la paz y como Viguita. Gracias, gracias por todo. Estaba el analista político Carlos Germano. Bueno, vamos a... Amén.